El paraíso de Hello Kitty Y con Mimi, que es mi hermana Y aunque son gatitos, sé que te deleitarás Los días lluviosos en soleados convertirán Quien disfruta de jugar y te brinda su amistad es Kitty Kitty, Kitty, Kitty Quien del mundo de color y en las aves da su amor es Kitty Kitty, Kitty Si te gusta sonreír y te quieres divertir Kitty te da su amistad, solo debes saludar No te olvides de decir Hola Kitty